VAMOS TODOS EN QUAD EN QUAD EN EL BLASER 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 YO SI DE QUAD VOY EN QUAD YO TAMBIÉN VENGA TODOS EN QUAD YO EL BLANQUITO VENGA LISTO VAMOS AMARILLO GALLINA DADLA LISTO CONTADLA CONTINUAR APOSTÁIS 10.000 VENGA 10.000 PA VOS APOSTAOS VENGA ALESBI ES UN MENDIDO HOMBRE NO, AHORA COJO ME DEDICO A DAR LOS HOSTIAS A TI AIANFRANK BUENO BUENO TANQUILO TANQUILO CAMPEÓN TANQUILO EH MAFIOSO CHABAL OH MIRA QUE TURBO VENGA OLERME EL CULO BUENO Me está pasando aquí, tío Alemi se ha caído de guaito Yo no sé cómo lo hace Willy nunca sabe jugar pero siempre va primero Sí, luego pierde Tu Willy como va ya por ahí No lo sé, no sé ni de que estoy jugando ahora mismo Ah, porque voy yo primero, Willy Willy va mal, va mal Tú Alemi, tío, no me empujes, tío De verdad, vale, vas a flipar, chaval Y me empuja, tío Y si ahí me empuja... Hombre, vamos a ver, te has puesto en medio Ah, no me he puesto en medio, tú Willy, te voy a hacer Lo que me ha hecho mielales, eh, lo siento No, 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 no Sigue, 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 tranquila, tranquila ¿Cómo que voy en sentido contrario, tío? Muy bien, muy bien ¡Que no, tío, que cagadón! Ah, pues no Tío, hay un fallo aquí, macho, hay un fallo en el mapa Cagadón, tú que no sabes jugar No, no, que hay una zona en la que no llegas Que me he caído, tío, del cual De boca Tío, que no vale Solo puedes pasar si vas en moto ¡Mujito! Vamos a ver, compañero, que va a ser el último campeón ¿Pero sabes por qué? Porque hay una zona en la que si te caes Bueno, no sé cómo, pero me la ha pasado Voy para allá, olvidando Anda, chaval, anda, anda, como le gusta Hay una zona que está bugueada, tío, os lo prometo Como le gusta la cosita A ver, venga No, tío, no, no es posible ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Me estoy pegando cada torta Vale, vale, ahora, se ha caído, vale ¡Vamos, que me quedo corto! ¿Qué ha pasado lo mío? ¿Qué dices? Que me caigo yo también Tío, ¿qué es esto, macho? ¿Qué estoy jugando, tío? Se llaman carreras Estás jugando GTA en PS4 ¿Qué te va online, compañero? Es que no sé ni dónde está el lugar que tengo que ir, macho ¡Hala, tío, que me he muerto! ¡Que me he muerto, tío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, tío! ¡Como es que me haya pasado eso! Vale, vale, que he cruzado Hay un nivel en el cual puedo decir que... Siempre llevo el paracaídas puesto ¡Tu tío, que me han matado! ¿Qué ha pasado ahí? Si es que le doy para atrás ¡Estás escogorceado! ¡Estás escogorceado! ¡Me he muerto por una razón! ¡Me acabo en todo mil años, macho! ¡Tío! Esto es todo... Esto puede ser verdad Yo he enganchado aquí... Vale, 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 vale ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Atención! ¿Puedo ver una parte chunga si estoy en la parte chunga ya? ¡Venga! Esa, pues, imagínate cómo ves después ¡El campeón, compañeros! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Venga, aquí, Diego! ¡Ya ha ganado! Sí, he ganado yo, sí No pasa nada, Willy Sí, la próxima vez ¡Vale! ¡Ya está, ya está! ¡He ganado! Tercero, tío ¡He ganado! Queda Willy, ¿no? ¡Vamos, Willy! ¡Que tú puedes! Pero si lo tengo ahí, tío ¿No me deja coger el punto de control? ¡Porque es por arriba! ¿Y ahora qué? ¿Aquí se baja? ¡Venga, hombre! ¡Ahí, tío! ¡Me va a joder el coche, tío! ¡Bájate, bájate y salta! ¡Bájate y salta! ¡Bájate y salta! ¡No me deja ni irme, tío! ¡No me deja! ¡Tío, que ordena todo, macho! ¡No, Willy, lamentable! ¡Qué tío más triste, tío! ¡Qué asco, tío! Pero si es que está... Es que el quad no es lo mío ¡10.000 pavos a la basura! ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Lo he ganado yo, ¿no? ¡Eso ha ganado tú, sí! ¿Cuándo me los dan esos? ¿Doblas ahora, no? ¡No sé! ¡Vamos ahí, musiquita! ¡Mira, mira! ¡Pérdidas en apuestas! ¡10.000! ¡Como que pérdidas! ¡Has costado 200 pavos! ¡Buena, Frank! ¡Vamos! ¡Tío! ¡Mira! ¡Me puede perder 10.000! ¿Por qué? ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Por lo menos like al vídeo!